Durante la conmemoración del Día de la Armada de México en las instalaciones de la octava zona naval en Puerto Vallarta, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reconoció el trabajo de la Marina Armada de México y se congratuló por los dos elementos secuestrados en Zapopan y liberados en Puerto Vallarta y de que estén sanos y salvos. Hemos venido, vengan felices y por supuesto es porque hoy quiero expresar la alegría que tenemos entre la compañera y el compañero porque han sido secuestrados por las delincuentes organizadas, que también estén sanos, lo más importante. El gobernador Enrique Alfaro refrendó el compromiso de trabajar en conjunto y cerrar filas por la seguridad de Jalisco y zona metropolitana que integran Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Quiero aprovechar este marco para enfrentar nuestro compromiso y pedirle acceder a las tribunales que se le haga extensivo este compromiso al señor Rodríguez, secretario, en el sentido de que el gobierno de Jalisco cerrar filas con todos los instrumentos y herramientas que están en los alcances con la Marina de México para seguir trabajando con otros con este propósito. Para Señal Informativa, Susana Carreño.